América Latina impuso restricciones en sus fronteras como medida de prevención de más contagios de coronavirus. Los viajeros provenientes de Europa y Asia tendrán que someterse a un aislamiento obligatorio de 14 días. En Argentina, la restricción aplica para quienes lleguen al país procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. En Chile, una medida similar aplica para los viajeros que lleguen desde España e Italia. Los gobiernos de Perú y Colombia hicieron lo propio. La restricción cobija a los pasajeros provenientes de Francia, España, Italia y China. A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con cuatro horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante 14 días. El aislamiento también será aplicado en Guatemala. Quienes lleguen desde cualquier país de Europa, China, Corea del Norte y del Sur e Irán deberán someterse a cuarentena. Nosotros podemos venir y darle una instrucción a las líneas aéreas que no nos trasladen gente que hayan estado en las áreas de mayor presencia del virus 15 días o menos antes de su arribo al país. A Honduras entrarán con la misma condición los pasajeros cuyo lugar de origen sea China, Italia, Estados Unidos y México. En algunas naciones se contemplan multas para quienes no cumplan con la medida. Otros, como Argentina, considerarán la violación de la misma como un delito por poner en peligro la salud pública.